Bueno, es noticia en las últimas horas que el portaaviones chino Chandong navega cerca de Taiwán en sus primeros ejercicios en el Pacífico Occidental. Eso es lo que ha denunciado el titular de defensa taiwanés, asegurando que el buque se encontraba a unos 370 kilómetros de la costa de la isla. La información dice que el portaaviones chino Chandong se arpa por primera vez del mar de China Meridional como parte de unos ejercicios y se encontraba a esta hora a 370 kilómetros de Taiwán. Así lo dijo Chiu Kuo-cheng, titular de defensa de Taiwán. Este miércoles dijo que el portaaviones de la Armada China había atravesado el estrecho de Luzon que conecta el mar de la China Meridional con el Océano Pacífico y se encontraba a 200 millas náuticas del cabo El Luanbi, el punto más meridional de la isla. Es la primera vez que el portaaviones abandona el mar de China Meridional, según las estimaciones actuales comentó Chiu. Es normal que el grupo de los portaaviones chinos, incluido Chandong, el segundo portaaviones de la Armada China, realicen ejercicio más allá de la primera cadena de islas, porque solo en altamar pueden aprovecharse en plenamente las ventajas del grupo de portaaviones, declaró este miércoles Chang Shun Feng, experto militar de la China continental, al periódico Global Times. Paralelamente, las autoridades chinas anunciaron este miércoles una operación de patrullaje e inspección en la parte central y norteña del estrecho de Taiwán, que durará tres días recoger routers. La medida que busca garantizar la seguridad de navegación y garantizar el funcionamiento seguro y ordenado de proyectos principales en el agua tiene lugar en el contexto del encuentro del presidente de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano Kevin McCarthy con la líder taiwanesa Tsai Ing-wen. Su presencia y apoyo inquebrantable reafirman al pueblo de Taiwán que no estamos aislados y no estamos solos. Por su parte, Pekín se ha pronunciado con respecto a la visita de la líder taiwanesa, la presidenta Tsai Ing-wen, al país norteamericano en su reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. La amistad entre los pueblos de Taiwán y Estados Unidos es un asunto de profunda importancia para el mundo libre y es crítica para mantener la libertad económica, la paz y la estabilidad regional. Honramos nuestras obligaciones y reiteramos el compromiso con nuestros valores compartidos, bajo los cuales todos los estadounidenses están unidos. Pekín se opone firmemente a toda la forma de interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán, bajo cualquier pretexto, señaló este jueves el vocero del Ministerio de la Defensa chino, citado por el periódico estatal Global Times. El portavoz afirmó que el ejército chino asegurará enérgicamente la soberanía e integridad territorial de China, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.